¿Qué es el caso de José Luis Cabezas? de las comprobaciones que el mismo juzgado viene realizando de los dichos de los detenidos estoy convencido de que esta primera etapa, diría yo, va a concluir rápidamente la tranquilidad para nosotros que los asesinos están detenidos yo en estos días, si ya está viendo José, el padre de José Luis Cabezas y de hablar con los papás, les explicaré a ellos por qué de mi convicción a ellos, es un tema que a veces con la prensa uno no puede hablar porque uno puede tener conocimiento de la causa, de los tribunales de la causa que si el juez no los hace públicos, porque no conviene a la causa pero uno puede tener conocimiento en cuanto a la otra tarea, que es la de llegar en este caso o en todos los casos a cerrarlos, a tenerlos terminados concretando la detención de quienes ordenaron en caso de que sea un asesinato por encargo creo que acá tiene que darle una mano al Congreso de la Nación el tema de ese policía, la información que tenemos hasta ayer a la tarde que es cuando yo hablé con los instructores es que aparentemente se trata de un intento de suicidio aparentemente el hombre va a ser recuperado no es su estado desesperante y por dicho de sus familiares estaban en un periodo depresivo y también la versión de que en caso que le había dicho a alguno de sus hijos esto está sin comprobar pero es una versión que anoche circulaba con mucha insistencia que le había dicho que hablen con Maki en todo caso con el juez Maki esa es la información que teníamos hasta ayer si tiene implicancia, no estaba implicado este hombre para nada o sea, por lo menos hasta este momento no aparecía su nombre como implicado así que no sabemos